Y la denuncia de salud de la semana se trata de un paciente afiliado a la entidad, la nueva EPS, pues la institución ha incurrido en tres desacatos para entregarle una silla de ruedas. Un accidente de tránsito dejó en cama a Javier, un hombre de 40 años. Su familia, por medio de derechos de petición, pide a la nueva EPS que entregue una silla de ruedas de neurocirugía. Que por favor le autorice la silla neurológica a mi hermano lo más pronto posible y le dé continuidad al tratamiento de mi hermano, que no vaya a quedar desamparado, sin seguridad, como lo ha pretendido hacer la nueva EPS al dar un cumplimiento a un desacato y a un cuallo a favor de la salud de mi hermano. Desde el año pasado la vida de Javier y la de su familia cambió radicalmente. Según denuncian, la respuesta de la EPS es que por ser beneficiario y no cotizante no puede acceder a esta silla de ruedas. La EPS lo que nos responde es que él por ser beneficiario no tiene los mismos derechos que tiene un contributivo. El plan de rehabilitación de mi hermano está próximo a vencerse. Nosotros como familia tenemos miedo de que la EPS lo deje desamparado. Que por favor dejen de jugar con la salud de los colombianos, que se comprometan con la rehabilitación de mi hermano. El temor de sus familiares es que la nueva EPS no continúe asignándole las terapias que él necesita. Y clama porque la prestadora de servicios de salud le entregue la silla de ruedas que mejoraría su calidad de vida. Y recuerde que puede enviarnos sus denuncias a nuestro correo electrónico nctnoticias arroba gmail.com o en nuestras redes sociales arroba nctnoticias.